que de manera improvisada estén en estas labores, bueno pues porque han llegado hasta aquí ya los miembros de los cuerpos de rescate y digamos han llegado hasta aquí quienes de manera pues más organizada y más profesional se están encargando del tema, así que bueno pues esto es parte de lo que se está reportando, una emergencia sin duda importante y en el recorrido que hice de la zona vimos otros edificios dañados, varios en la calle de Coahuila número 10, casi esquina con Cuauhtémoc en el Centro Médico también un edificio que se vino abajo y parte del material está sobre un estacionamiento, en este caso había coches estacionados en la banqueta y bueno pues es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en este punto de la ciudad. Paola que lo que, perdón que lo diga, lo que está fallando es la organización, sí ya veo que hay policías de la Ciudad de México, ya veo bomberos, ya veo policías federales, pero veo que todavía no hay pues como un orden, una cosa que se acaban de organizar, Paola. Exactamente, esto vaya que, bueno estamos hablando de un rescate en curso, Joaquín, y sí la verdad que con dificultades en la organización, hay digamos que tanta gente con la intención de ayudar, vecinas que han llegado hasta aquí con agua para repartir entre los rescatistas, incluso con comida, de repente gritan una pala y en fin, que la gente está sacando pues herramienta de sus casas para apoyar en estas labores de rescate y bueno pues sí, desde luego toda esta buena intención de la comunidad en la zona pues se agradece y se toma en cuenta, pero hace que sea mucho más complicado coordinarlos. Sin embargo, sin embargo, sí decir, Joaquín, que bueno pues en instantes en los que se ha pedido silencio, hay un absoluto silencio y atención a quienes se han encargado de coordinar todo esto y bueno, no sé si la imagen...